Mi amigo el DJ Papi, esto que nos dice, Negrita, ven, prende la vela, donde vas pinche DJ Papi, la voy a quitar, güey, si no retachas Ándale para los DJ Papi, señores, el tema de Negrita, ven, prende la vela, ándale pinche papi Saludos para Rilla López, dice mi pinche compadre, de parte de Sonido Pantera, los dos somos de Fitness Arizona Allá radicarán, ¿verdad? ¿o no? Estoy mal Ándale es sabroso Y sin saludos a todos los tlacuaches presentes, de parte de Presencia Calidad del Goloso Para todos los tlacuaches presentes, no hay ni uno, güey, no veo ni uno, no veo pura gente No veo tlacuaches, si ustedes ven tlacuaches, ¿verdad que no? Llegó mi queridísima amiga Jennifer Desde Washington DC, reportando, se llama mi amiga Jennifer Buenos días, Jenny ¿Dónde andas pinche DJ Papi y luego dices que no te la pongo? Estrellita perros del bar Cari Rodríguez, ahí va La niña del sabor Prende la vela, que la cumbiamba, pide candela Prende la vela, prende la vela, que la cumbiamba, pide candela 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 Ya llegó mi amigo Rafita Castilla, el famosísimo Burgués Buenos días, famosísimo Burgués Ahí está para Leo el pesado Un saludo para Verónica Landa Desde el moririo del río La cuba chiquita de patria De Leo el pesado Ahí va Leo el pesado Ándele Cari, ándele Cari Mister Acústico Poniéndole sabor al sabor Feeling al feeling, señores Ahí va Ahí está para MacArthur Un saludo para el compadrito El Ría Ría López Sonido tallo de parte de Mister Acústico De Marbella Sonido pantera de parte de su compadre Ría López Ya se creen gabachos los güeyes Ahí vivimos allá, somos de allá de Arizona Arde puñalones Ahí va Prende la vela, que la cumbiamba, pide candela Otro pedacito para mi amigo DJ Papi Suena así Oye Fris, haz que me vibre el corazón Con una salsa Ahí está madre Después de este tema Ahí viene La salsita que pides corazón Para los que se creen gabachos Ría López Sonido pantera Hijos de la cilindrina Verdad de Dios Hijos de Donald Trump Ahí va Yo qué culpa tengo Pues así me lo ponen Ahí va Para los hijos de Donald Trump Sonido pantera y el Ría López Ándale güeyes para que se les quite Sí señor Para los pinches peludos y los ojos de gato Ándale Ahí está para ver dos familias de parte de Mister Acústico Le grito de él, frente a la vela Le grito de él, frente a la vela Que va a empezar la lucha en Marbella Que va a empezar la lucha en Marbella Para el pinche golo de herida Prende la vela Que la cumbiamba Todos los clacuaches que no están aquí con nosotros Prende la vela Suena sabroso Para mis amigos Pide candela Lomaki, rojitos Santa Cruz, Satisapán Así, los más rojitos Bueno aquí dice Lomaki, rojitos Santa Cruz, Satisapán de parte de Mister Mister Acústico Él es sabroso, Sebastema Para los hijos de Donald Trump Cena Para el DJ Papi De chingados andas DJ Papi Date guacho, cucaracho Ahí está para la chiquita de Ansures Un saludote Vámonos, ahí va Para Leo El pesado Y para Floriberta Sí señor Le grito a ver Frente la vela Le grito a ver Frente la vela Que va a empezar Dice no somos puyales Pinche Foris Somos reputitos Y si así fuera Que Eso ya es legal Toda la vida ha sido legal Luis Guerrilla López Pide hijos de Donald Trump Pide cabela De la cumbiamba Pide candela Dice ven lo que me hizo lo que me manda, sí, sí, le voy a poner este Breiner Delgadillo la gaita de los burros tu gaita bella yo no tengo la fincha que es una fincha de Breiner Delgadillo vía Facebook que nos pide la gaita de los burros está la gaita de él, ¿no? dice por aquí ya se me desconectó el Facebook dice buenos días ya en sintonía, lo escucho por la parte de afuera ya que estoy en mi trabajo